Ya al apartado del autocontrol, vamos a trabajar en concreto el aprender a calmarse, aprender a calmarse que yo diría que es la base de este autocontrol, es decir, cuando estés en una emoción fuerte, ya sea el enfado, ya sea una frustración, ya sea la rabia, incluso ya sea el miedo, hay que aprender a volver a un estado de calma para poder salir de esta situación, para poder salir de esta imagen. Os recomiendo estos cuatro materiales, el primero de ellos es No hay nadie enfadado, no hay nadie enfadado, es un cuento de cuentos, dentro hay distintos cuentos que todos ellos versan sobre el mundo del enfado, versan sobre distintos personajes que les ocurren distintas cosas y están enfadados. Por tanto, es un buen material porque como hay distintos cuentos, todos trabajando sobre el mismo mundo, es fácil que siempre nos sintamos identificados en alguna de las distintas situaciones. La cola del dragón es un material que a mí me gusta mucho porque tanto la cola del dragón como el mafadosauria son dos materiales que nos confrontan con el no control cuando estoy en una emoción fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, ocurre una situación, esto hace que yo me enfade y cuando me enfado me sale una cola, como una cola del dragón, como una cola de dragón y este dragón pierde el control. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues el niño rompe todo, grita, se enfada, etc. Luego, cuando ya se me ha ido el enfado, esta cola desaparece. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando en una situación de calma me confrontan con este no control, es el primer paso que tengo que hacer es entender que esto no está bien. Es decir, que tengo que buscar maneras de aprender cuando estoy enfadado a actuar de manera que no haga daño, que no me sienta mal luego, que no rompa cosas, que no diga cosas que no debo, etc. Pero primero hay que entenderlo y para entenderlo de una manera fantástica que es confrontar. Y estos dos libros, tanto la cola de dragón como el enfado sabria, trabajan. El último es Respira y a mí me parece un material maravilloso. Es, ¿cómo definíamos? Respira. Respira es un poco todo, es un poco historia porque sí tiene un hilo narrativo. Respira tiene una, hay una pequeña, hay una pequeña presión negativa. Es un libro de actividad porque te da muchísimas herramientas para aprender a respirar y luego te explica el enorme poder que tenemos con la respiración. Una estrategia genial para aprender a calmarnos, para volver a una situación de calma, es enfocarnos en nuestra respiración. Tener un impacto directo en físico, físicamente hablando. Cuando nosotros estamos enfadados, se desencadena o estamos en una emoción fuerte, no solo el enfado, puede ser miedo, puede ser la ansiedad, el estrés, etc. Se desencadena dentro nuestro una respuesta fisiológica, una respuesta que nos pone en alerta. Es decir, imaginaros, al final el miedo, que es una emoción, podríamos llamarle fuerte, no me gusta nada llamarle negativa, lleva al equívoco. Tiene una función, es decir, el miedo lo que pretende es mantenernos a salvo. Lo que ocurre es que cuando tenemos miedo en situaciones que no entraña ningún peligro, estamos, es cuando tenemos que trabajar sobre él. Entonces, cuando tenemos miedo, estamos en una emoción fuerte, se desencadena dentro nuestro, hace reacciones fisiológicas, se acelera nuestro pulso, nuestros músculos se tensan, estamos más preparados para la acción. A través de la respiración se acelera, etc. A través de la respiración, a través de la respiración profunda, podemos hacer, controlando nuestra respiración, podemos hacer que todos estos signos fisiológicos se calmen y por tanto también se calmará, también entraremos en una situación física de calma. Por tanto, la respiración tiene un poder espectacular, pero hay que entrenarla, hay que entrenarla. Y evidentemente no es una lamparita mágica, no es que no me vaya a enfadar, porque no hablamos de esto, pero sí que es verdad que cuando estamos entrenados en la respiración profunda, etc., tenemos herramientas para volver a la situación de calma. Respiras es un libro que os va a dar muchísimas ideas para entrenar y practicar juntos distintos tipos de respiraciones profunda. ¿Qué actividades poslectura? Una actividad que creo que funciona muy muy bien con los más pequeños es la técnica del semáforo. La técnica del semáforo es una situación, es una técnica muy gráfica para aprender autocontrol. Es decir, rojo me estoy enfadando mucho y puedo perder el control. Por tanto, si esta actividad la explicamos después de haber explicado un cuento como la cola del dragón o el manzalosaurio. Voy a perder el control, me va a salir la cola del dragón. Por tanto, tengo que parar. Luz naranja, me enfoco en calmarme. Respiro, pienso, etc. Por tanto, luz naranja. Me calmo, me enfoco en calmarme. Luz verde, ya estoy calmado y ahora voy a actuar. Voy a pensar qué es lo que puedo hacer. Voy a hacerlo, voy a actuar. Por tanto, muy importante esta idea de que en una emoción fuerte, cuando estoy en una emoción fuerte, no soy capaz de tomar decisiones y no soy capaz de hallar la mejor solución. Por tanto, necesito un paso intermedio, que es este piensa y cálmate, este ámbar, digamos, este naranja que debemos transmitir. ¿Cómo podemos calmarnos? Pasar a este paso, pasar del rojo al naranja, ¿cómo lo podemos hacer? Un material que podéis hacer, que podéis hacerlo conjuntos y que podéis usar y entrenar en el uso es una botella de la calma. La botella de la calma es un plástico de cristal o de plástico, si queréis, que lleva agua, pegamento líquido, hidropiantina. Podéis incluso ponerle, si al niño o a la niña le gustan los dinosaurios, un niño de dinosaurio, lo que ustedes queráis. La idea es que al agitarlo y al moverlo se desencadenan, este pegamento líquido desencadena una serie de movimientos que si nos enfocamos en mirarlos, nos ayudan y además nos enfocamos en la respiración, nos irá, nos ayudarán a calmar. ¿De acuerdo? Lo que os decía, cualquier actividad que enfoquen en respiración nos ayudará mucho a calmar. Os recomiendo otro material muchísimo. Los que no lo conocéis, yo creo que es uno de estos de cabecera que hay que tener tranquilos y atentos como una rana. Este es un libro de meditación, se llama la meditación, pero es un libro, llevo un CD, además lo podéis escuchar, son pequeñísimos cortecitos, yo diría que es un material para entrenar, no en una situación. Es decir, todas estas actividades, la idea es hacerlas en una situación de calma, es darles herramientas para que cuando ellos estén en una emoción fuerte puedan usarla y tengan recursos para salir de esta emoción, para pasar de este rojo a este.